¿Qué es un caza reacción? Pues un fuselaje sustentador, un ala trapezoidal con misiles suspendidos, estabilizadores que giran completamente, tomas de aire, un tren de aterrizaje triciclo, un motor a reacción o mejor dos, un clásico. A veces resulta incluso difícil imaginar los tiempos en que las soluciones que nos resultan completamente obvias aún no existían y la cuestión de qué es un caza reacción no era en absoluto ociosa. Y por eso resulta especialmente interesante observar cómo los padres y abuelos de la aviación a reacción moderna intentaban comprender qué es ese amasijo de compresores, turbinas y toberas y qué hacer con todo ello. Hoy estamos de suerte, ya que no solo nos espera un encuentro virtual a través de videos y fotos, sino también uno completamente personal. Estamos en el museo de vehículos de Vadim Sadoroshni, que está repleto de... todo tipo de maravillas salvajes. Y entre toda esta belleza se encuentra nuestro héroe de hoy, el primer caza reacción soviético adoptado para el servicio y símbolo de los primeros pasos hacia un futuro a reacción. Les presento al Yakolev Yak-15. La época del nacimiento de la aviación a reacción es, sin duda, la Segunda Guerra Mundial. Diferentes países entraron en esta era de diferentes maneras. Los más activos en ella fueron los dos fogosos vecinos, Alemania y el Reino Unido, que siendo gigantes industriales, desde principios de los años 40 se enfrentaron en una despiadada guerra aérea con éxito variable, y ambos dirigieron enormes recursos al desarrollo de sus aviones militares. Estados Unidos también prestó mucha atención a su aviación a reacción, comprendiendo sus perspectivas y destinando en este ámbito recursos decentes de los que, afortunadamente, disponían. La Unión Soviética en este asunto se encontró en una situación difícil. Por un lado, los diseñadores aeronáuticos soviéticos también comprendieron muy bien que esos barriles rugientes no iban a ser solo teoría y aparatos de exhibición durante mucho tiempo. Pero, dada la monstruosa escala de la guerra, el país no tenía tiempo para la alta ciencia y la industria militar estaba centrada en la creación de vehículos más prácticos que pudieran luchar eficazmente en una base de recursos bastante limitada. El tema de la aviación a reacción se estaba desarrollando, pero lo hacía por el principio sobrante, así que estaba lejos de la producción real. Y este concepto era correcto. Los logros de los ingenieros alemanes fueron muy impresionantes, pero los vehículos de combate que crearon llegaron tarde y en general no marcaron una gran diferencia, lo cual es bueno. Sin embargo, para las fases finales de la guerra ya no había manera de aplazar la era de los reactores. Los estadounidenses, aunque de forma limitada, pilotaban el Bell P-59 Aira Comet, que ya debía ser sustituido por el Lockheed P-80 Shooting Star de serie, y los británicos dominaron con bastante éxito a los más extendidos en aquel momento de Haviland Vampire y Gloucester Meteor. Los ingenieros soviéticos estaban quedando atrás y no podían permitirse retrasos. La era de los reactores había llegado y ya era peligroso quedarse atrás en ella. La mayoría de los problemas radicaban precisamente en los motores, las piezas más complejas y tecnológicamente avanzadas de cualquier avión, especialmente de un reactor. Aquí ayudaron los logros de un enemigo ya derrotado. Después de la guerra, una enorme cantidad de materiales, tecnologías, equipos y los propios motores alemanes acabaron en manos de los ingenieros soviéticos, y como no había tiempo para investigaciones a largo plazo, se decidió establecer cuanto antes una producción propia de sus copias. Los más interesantes fueron el YUMO-004 y el BMW-003. Eran bastante avanzados, con un peso de entre 600 y 700 kilos, generaban un empuje de casi 8,8 kilonewtons. Para los estándares modernos, por supuesto, esto es de parvulario. Pero para aquella época era bastante guay. Esos motores se instalaron en aviones a reacciones alemanes y se convirtieron en un regalo del cielo para los constructores de motores de todo el mundo. La versión local del YUMO-004 recibió el índice RD-10 y la creación de BMW respectivamente el RD-20. Era extremadamente difícil dominarlos. Incluso con la tecnología disponible, exigían una atención muy seria en los materiales y en la calidad del montaje, por lo que costó mucho tiempo y esfuerzo establecer la producción y aumentar los volúmenes. Así que los diseñadores del avión también se encontraron en una situación difícil. Los esquemas de los fuselajes de los reactores y la ubicación de los distintos elementos nos resultan obvios ahora. Pero en aquella época, los diseñadores aeronáuticos conocían bien los aviones de pistón, pero los aviones a reacción era tierra incógnita con una base de conocimientos que era en su mayor parte teórica. Así que no estaba claro el aspecto que debían tener. Por supuesto, la tentación era usar la experiencia extranjera, como la alemana. Por ejemplo, los aviones bimotores como el ME-262 parecían bastante atractivos, con más empuje y mayor fiabilidad. Tales esquemas eran preferidos por la mayoría de los ingenieros soviéticos. Excepto uno. La oficina de diseño bajo la dirección de Alexander Yakolev siempre fue conocida por sus casas, que eran ligeros, ágiles y fáciles de controlar. No les gustaba la idea de crear un avión bimotor. Sin duda resultaría más pesado y complicado. Llevaría más tiempo crearlo y Yakolev era muy consciente del posible déficit de motores. Por lo tanto, decidieron hacer un avión monomotor. Además, tomaron el camino más rápido y recurrieron a soluciones con las que había experiencia de sobra. Como base del futuro avión se tomó el Yak-3, un avión bastante nuevo y avanzado, con un rendimiento decente y al mismo tiempo ya producido en serie. Había menos riesgos, pues la mayoría de los elementos y sistemas del avión ya habían sido probados a fondo y no deparaban sorpresas. El problema era que el Yak-3 tenía un motor a pistón, cuya sustitución por un motor a reacción difícilmente podía calificarse de simple remotorización. Para la nueva planta motriz hubo que modificar considerablemente la sección del morro. El motor se colocó de nuevo delante de la cabina, pero más bajo y en un ligero ángulo, de modo que la entrada de aire estaba en el borde de ataque y la corriente de chorro de la tobera pasaba por debajo del fuselaje. En la parte inferior del fuselaje, que entraba en contacto con el chorro de aire, se realizó un ligero corte y se instaló una placa de acero que debía retener el calor. El llamado diseño Redand permitió evitar complejas modificaciones. La mayor parte del fuselaje y de los instrumentos de a bordo se transfirieron directamente del Yak-3. Incluso el revestimiento de tela se conservó en algunos lugares. En abril de 1945, un mes antes del final de la guerra en Europa, se encomendó a la oficina de diseño Yakolev la tarea de crear el avión que han propuesto. Los plazos requeridos eran del tipo terminado para ayer. Dado que resultaba difícil dominar los motores RD-10 previstos, se decidió equipar los primeros aparatos con el YUMO-004 alemán y sustituirlo posteriormente cuando la versión soviética estuviera lista. Así que en las primeras etapas, el avión se llamó Yak-3 YUMO. Se trabajó en el proyecto a un ritmo frenético y la simplificación de soluciones con los aviones de base existentes, hizo su trabajo. El prototipo se montó en otoño de 1945, pocos meses después de recibir la directiva oficial para su creación. Sin embargo, tal velocidad tenía un precio. Durante las primeras pruebas del motor como parte del avión acabado, la corriente del chorro, al pasar por debajo del escudo de acero, quemó la carcasa de aluminio de la cola y fundió la rueda. Hubo que modificar el avión. El escudo se hizo más largo y la rueda, como no podía desmontarse, se sustituyó la goma por acero. Esta rueda vibraba en el aeródromo, chisporroteaba, hacía ruido y se calentaba, pero seguía siendo totalmente funcional. Junto con la resolución de los primeros problemas, también aumentó el número de prototipos. A diferencia del primer avión desarmado, el segundo llegó ya equipado con un par de cañones NS-23 de 23 milímetros. La instalación se hizo correctamente. Los cañones se colocaron de forma que al disparar, los gases de la pólvora no entraran en el motor, pues en algunos otros aviones estos casos provocaron fallos en el motor. Sin embargo, la reserva del combustible se cortó un poco. En el morro, encima del motor, había un depósito adicional, que hubo que quitar para instalar la munición. El principal compromiso aerodinámico era el ala bastante gruesa. Para el Jack 3 de pistón era ideal y rendía perfectamente a velocidades de unos 600 a 650 kilómetros por hora. Pero, después de todo, una de las principales ventajas de un avión a reacción es su velocidad, y con esta ala no era posible acelerar lo suficiente. La nueva máquina añadía a la velocidad unos 100 kilómetros por hora, lo cual es bastante modesto. Los competidores e incluso los alemanes retirados eran más rápidos. En la primavera de 1946, el programa de pruebas alcanzó su punto álgido. Ya entonces, los motores YUMO 004 fueron sustituidos por los RD nacionales, por lo que el Jack 3 YUMO pasó a llamarse Jack RD, Jack 15 RD 10 o finalmente Jack 15. Ahora se consideraba oficialmente un nuevo avión. Al mismo tiempo, su competidor principal, el CASA I-300, comenzó las pruebas. El futuro MiG-9 era en muchos aspectos similar al Jack 15, y también utilizaba la configuración Redan. Pero, en lugar de un R-10, tenía un par de motores RD-20. Ambos aviones despegaron el mismo día, el 24 de abril de 1946. Primero el MiG-9, y unas horas más tarde, el Jack 15. Hay muchas historias de diversa fiabilidad sobre por qué volaron en esa secuencia. Pero para ser sinceros, esto no es tan importante. Como último recurso, podemos decir que el Jack fue adoptado para el servicio primero. Así que, tenemos un empate. El Jack 15 se mostró muy bien en los vuelos. Con la sustitución del motor, la capacidad de Yakolev de hacer máquinas fáciles de manejar y ágiles, no se fue a ninguna parte. La naturaleza de la nueva máquina era muy parecida a la progenitora de pistón, lo que simplificó el entrenamiento de los pilotos, aunque seguía habiendo inconvenientes. El avión, que pesaba unas 2,5 toneladas, podía acelerar hasta 800 kilómetros por hora, aunque intentaban no abusar de ello, limitándose a unos 700 o 750 kilómetros por hora. El techo, en la práctica, alcanzaba los 10.000 metros, que era menos de lo que exigían los militares, que querían 14.000 metros. La reserva del combustible del avión era modesta, suficiente para un motor de pistón, pero el motor a reacción la consumía muy rápidamente, limitando la autonomía a unos 500 kilómetros o incluso menos. Y bueno, los propios motores, por supuesto, tenían un montón de problemas menores, un recurso de unas 20 horas y un empuje máximo que era mejor no mantener durante más de 10 minutos. ¡Oh sí! ¡Esos primeros motores a reacción! La competición entre el Jag y el MiG animó mucho a los diseñadores y pilotos de prueba, pero también tuvo efectos secundarios no deseados, a veces se dejaban llevar. Durante vuelos comparativos, al intentar realizar una maniobra difícil, uno de los MiG se estrelló. Sin embargo, el trabajo continuó en ambos proyectos. Por primera vez, esta pareja fue presentada públicamente en el desfile aéreo de Tuchino en agosto de 1946. La aparición en el cielo de solo dos, pero ya aviones a reacción, fue una demostración de alto ritmo del desarrollo de la industria aeronáutica. Después de esta demostración, debía celebrarse otra con 30 aviones sobre la Plaza Roja, pero no funcionó. Estaban listos 30 aviones, 15 de cada modelo, pero no hubo suerte con las condiciones meteorológicas, así que hubo que cancelar la parte aérea del desfile. La producción en serie del Jag 15 se estableció en la planta aeronáutica de Tiflis, en la Georgia soviética. Allí ya se ensamblaba el Jag 3, así que era una lección lógica. El primer resultado de la producción en serie de aviones a reacción en la Unión Soviética fue el desfile aéreo de 1947, cuando 100 aviones sobrevolaron la Plaza Roja, 50 MiGs y 50 Jags. El desfile del estreno no solo demostró que la Unión Soviética tenía aviones a reacción, sino que también ya eran más o menos numerosos. Cuando entre 1946 y 1947 el Jag 15 empezó a ser suministrado a los militares y probado por ellos, también empezaron a manifestarse dificultades operativas en relación con el diseño redán con un vector de empuje del morro desviado. Resultó que el flujo de escape del motor que quemaba el avión hacía lo mismo con los aeródromos, dañando las superficies y lanzando polvo y piedras al aire, amenazando constantemente con dañar la cola. Y en invierno, esta corriente derretía la nieve, tras lo cual se congelaba inmediatamente y convertía el aeródromo en una pista de hielo. A primera vista, una nimiedad, pero con una operación masiva, los servicios de tierra se volvían locos solucionando estos problemas todo el tiempo. Sin embargo, el Jag 15 se comportaba obedientemente en vuelo y era bastante fácil de pilotar. Esta combinación de ventajas y desventajas llevó al avión a su función principal, el entrenamiento. El ejército del aire llegó a la conclusión de que la altitud, la velocidad y el alcance limitado no permitían considerarlo un caza en toda regla. Sin embargo, su facilidad de dominio lo convertía en un excelente avión de entrenamiento para la transición de pilotos y personal de las máquinas de pistón a las de reacción. En 1947 se cerró la producción del Jag 15, que apenas ha durado nada. Dado que se estableció en 1946, así que es difícil decir que fuera una producción en serie. Por un lado, se fabricaron 280 unidades, que es mucho, pero por otro lado, para aquella época, 280 no era un número impresionante. El Jag 3, por ejemplo, se fabricó en casi 4.900 unidades. Pero los vehículos ya montados siguieron sirviendo. Comenzaron a utilizarse para demostraciones de acrobacias aéreas, pues sería una lástima no utilizar las capacidades de los nuevos aviones. Incluso se organizó un equipo acrobático con 5 aviones y 5 pilotos, encabezados por Evgeny Savitsky, un as del vuelo, dos veces héroe de la Unión Soviética, un general en funciones, que más tarde se convirtió en mariscal. No está nada mal para un piloto acrobático. Pero no se trataba solo de acrobacias aéreas y entrenamiento. El Jag 15 se utilizaba muy activamente para practicar diversas tácticas de aviación a reacción y métodos de trabajo con ella en determinadas situaciones. En particular, la elaboración de la técnica de reabastecimiento aéreo comenzó con estos aviones. Naturalmente, a pesar del cierre de la producción del Jag 15, el programa de creación de casas de la propia Yakolev no se canceló en absoluto. Ya en el verano de 1947, surcó los cielos un avión seriamente actualizado, que recibió un tren de aterrizaje triciclo completo, un ala más delgada y un equipamiento mejorado. Y así nació el Jag 17. Así como su esperado hermano biplaza, el caza de entrenamiento, Yak 17 Uti. Estos aviones ya eran mucho más prácticos que sus antecesores y se produjeron en mayores cantidades, 430 unidades. La tercera gran modificación y el hito final de la campaña de diseños Redan fue el Yak 23, que muy convenientemente se encuentra junto a nuestro héroe principal. A diferencia del Yak 15 y el Yak 17, hecho sobre la base del tercero, el 23 fue creado desde cero. El avión recibió un nuevo fuselaje más aerodinámico, un ala desarrollada con flaps, antes no lo sabía por ninguna parte. Y lo más importante, un motor RD 500 completamente nuevo, con un empuje de 15,6 kilonewtons, el doble de potente que el RD 10. Es curioso, mientras que el viejo motor era la localización del alemán, el recién llegado se convirtió en la localización del británico. El RD 500 se fabricó sobre la base del Rolls-Royce Derwent 5. Se ensamblaron unas 310 unidades del 23. El avión, creado en el menor tiempo posible sobre la base de una máquina conceptualmente diferente, tenía muchas desventajas y limitaciones. Un armamento débil, corto alcance, altitud y velocidad, dificultades técnicas, etc. Y el diseño Redan, que simplificaba la creación de la aeronave, no se justificaba a largo plazo. Y las máquinas de las siguientes generaciones ya no lo utilizaban. Como vehículo de combate, el Yak-15 nunca fue tomado en serio y no participó en conflictos militares. Hubo teorías sobre su aparición en Corea a principios de los años 50, pero nunca hubo confirmación de ello. Además, el MiG-15 reinaba allí. Pero, a pesar de sus modestas capacidades, su pequeño número y su corta historia, la contribución del Yak-15 es enorme. De hecho, fue el primer avión a reacción soviético que se puso en operación. Se convirtió en la máquina en la que primero trabajó la industria, que se estaba reconstruyendo bajo el nuevo paradigma. Fue el Yak-15, en el que se elaboraron muchas soluciones de vuelo y técnicas, y fue este avión, el que, en una medida decente, guió a los pilotos de los aviones de pistón a los aviones a reacción. Así pues, el Yak-15 fue un pequeño, pero aún así, dio el primer paso gigante en el largo camino de la aviación militar a reacción. Un camino que seguimos recorriendo a paso ligero. Y esa es la historia de nuestro pionero. Me gustaría dar las gracias al Museo del Vehículo Vadim Sadaroshni por permitirnos conocer su avión. Dale un me gusta y suscríbete al canal. Vuelos rápidos y aterrizajes suaves para todos. Vuelos rápidos y aterrizajes suaves para todos.